En la provincia de Yanquiwe hay 29 casos probables o sospechosos de contagio con la variante Delta de coronavirus. Dentro de esos, se incluyen dos funcionarios de la Policía de Investigaciones, lo que originó que más personas de la institución fueran enviadas a residencias sanitarias por ser contacto estrecho. Se han generado 30 contactos estrechos, de 30 a 40. Estamos en proceso de identificación, de hacer todos los procesos, y están ya investigados, gestionados los traslados a residencias y todo lo que corresponde según lo que nos pide la normativa. La profesional explicó el procedimiento que existe para hablar de casos probables de contagio con la variante Delta. Cuando hablamos de casos probables Delta, nos estamos refiriendo a que estos casos son casos que salieron asociados a mutación a Delta aquí en laboratorios de nuestra región. Posterior a eso, para poder señalar que son casos confirmados, ¿no es cierto?, tenemos que esperar la secuenciación del ISP, como lo que informó nuestra seremia al comienzo, que solo confirmado están los de la provincia de Osorno. Dentro de ellos, se identifican los contactos estrechos de estos casos probables Delta. Ya la normativa se actualizó por lo mismo para poder dar una investigación oportuna, pronta y no esperar la secuenciación, que igual es un proceso bastante largo y considerando que está en Santiago. Frente a eso, de dos casos que tuvimos acá en la provincia de Yanquíhuas, se desplegaron contactos estrechos en otras comunes, y uno de ellos fue en la provincia de Chiloé, a raíz de un caso que se desprendieron ocho contactos estrechos, dentro de los cuales hay contactos institucionales y laborales, y otro contacto estrecho que se desprendió de otro caso, que era de acá de Portomón, de un estudiante. Y esos son los contactos estrechos que nosotros derivamos a nuestros colegas, se gestionaron residencias sanitarias a todos, y están todos dentro de su periodo de aislamiento en cuarentena, y hasta el momento ninguno ha levantado síntomas para poder pensar que pudiera pasar a hacer caso. El Ministerio de Salud de la Región de Los Lagos ha hecho un llamado a la población a no descuidar las medidas de autocuidado, a pesar de la baja en la cantidad de contagios y hospitalización. El Ministerio de Salud de la Región